La nieve pinta la montaña Una tempesta que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo mal Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Y qué más da? No importa ya Gran tormenta acá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Qué pequeño todo es Los miedos que me atrapan Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni más ni bien Ni obedecer Jamás Jamás Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo mal Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y que más da No importa ya Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada El fragmento romperá El fragmento romperá Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás Si no queda nada atrás Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo mal Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y que más da No importa ya El fragmento romperá Mi tormento romperá El frío es parte también de mí